Atención a la última hora, enfado público contra Leticia Ortiz, que la verdad ha levantado bastante ampollas, una situación que se ha vivido en el día de ayer, y os voy a dar toda la información. Hay gente que, bueno, digamos, no ha visto con buenos ojos algo que habría pedido Leticia Ortiz en concreto. Ahora os voy a dar la información, también tenemos que hablar de Victoria Federica, porque ha habido como un enfrentamiento con la prensa, y me gustaría saber qué opináis al respecto, y ojo. Porque los tres ex de Leticia han hablado, pero es que hay una frase de uno de ellos en concreto que es muy llamativa y la verdad que no ha trascendido mucho. Es una frase que dijo uno de sus exnovios, de uno de sus exparejas, que sabéis que no se han pronunciado demasiado, pero hay una frase que dijo que la gente, la verdad, ha pasado desapercibida. Ahora os voy a dar toda la información. Si os gusta el vídeo, recordad darle like, es muy importante para ayudar al canal. Y si no me conocías, suscríbete, porque aquí vas a encontrar las últimas horas de la prensa del corazón, realities, Crónica Social, Crónica Rosa y Casas Reales, antes que ir a ningún otro sitio. Y es gratis. Tienes aquí el botón, suscríbete y dale like, dedito para arriba. Vamos a comenzar con ese enfado público. ¿Qué habría sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Por quién se ha enfadado? La verdad que tienen un poco de razón, no os lo voy a negar. Resulta, esto son informaciones del digital Monarquía Confidencial, que sabéis que tiene bastante buenas fuentes, el retrato de Enilei Bobic a los reyes causa malestar entre fotógrafos españoles. La decisión la ha tomado el Banco de España, pero se atribuye a la reina Leticia haber intervenido en la elección, es decir, el Banco de España habría tomado la decisión y habría pagado sus 137.000 euros, que se habla en verdad, para que esta artista retratase a los reyes. Pero la decisión de elegir a esa artista en concreto fue de Leticia Ortiz, y esto ha generado un malestar y un enfado público, así lo han dicho así de claro, los fotógrafos españoles. Y yo creo que no les falta razón. Vamos a ver la información. Recientemente, como sabéis, el Banco de España anunciaba la decisión de recurrir a la fotógrafa estadounidense Enilei Bobic para retratar a los reyes de España con motivo de sus 20 años de matrimonio y 10 en el trono. La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España ha expresado su admiración y respeto a la trayectoria internacional del artista estadounidense, pero ha lamentado que no se haya optado por un fotógrafo español para un proyector tan relevante como este. Consideran que es una decisión que plantea dudas sobre la valoración del talento nacional en la industria fotográfica. Y es que no les quito razón, yo de verdad. Vamos a ver, son los reyes de España. Van a hacer un retrato. Un retrato que va a quedar para la historia. ¿Por qué no lo hace un fotógrafo español? ¿No hay fotógrafos españoles buenos aquí? Yo creo que sí, ¿no? Antes de ir con las siguientes informaciones, os recuerdo que Victoria Federica se ha enfrentado a la prensa, y también tenemos que hablar de uno de los ex de Leticia Ortiz, y esa frase, que ha pasado desapercibida y es contundente, deciros que, aunque la Casa del Rey no es la institución encargada de contratar los servicios de la profesional, sino el Banco de España, el gremio se ha sentido ofendido por haber descartado a profesionales españoles y optar por una fotoperiodista internacional. La elección fue de Leticia Ortiz. Sin embargo, fuentes próximas a la zarzuela aseguran que la fotógrafa de las celebrities ha sido elegida por solicitud. Solicitud expresa de la reina Leticia, ya que al parecer, desde que recibiera el premio noviedo, se hicieron muy amigas. Hombre, me parece muy bien que sean tus amigas, pero yo creo que para algo que va a quedar en la historia de este país, tendrá que ser alguien de este país quien lo haga, ¿no? Digo yo. De esta manera, no será la primera vez que los reyes coincidan con la fotógrafa. Bueno, esto al final, pues es un poquito contar quién es esta fotógrafa, que para el que se quiera informar, pues se llama Annie Leibovich, de 74 años, la fotógrafa mejor pagada del mundo. Vamos con Victoria Federica. ¿Qué ha sucedido? ¿Se ha enfrentado a la prensa? Aquí os voy a dar la información y vosotros me diréis si lo veis normal, si no, ¿qué opináis? La Royal, con su inseparable erocío lafón, no quería perderse el showroom de uno de los diseñadores favoritos de la jet set andaluza. Roberto Diz, que ha instalado un taller en Madrid. Fenomenal, está bien tener tiempo libre y aficiones. Al llegar a la localización, había prensa, fotógrafos y reporteros. La Marichalar era un trofeo muy goloso, claro. Y seamos claros, si no quieres polvo, no vayas a la era. Aquí lo que quiere manifestar con esta expresión es, oye, si eres... A mí sabéis que muchos de los ataques que recibe Victoria Federica me parecen desproporcionados, los que se meten con ella hasta con la ropa que va. Me parece desproporcionado, ¿no? Pero sí que es cierto que si tú eres influencer, además perteneces a la familia real, pues es que te van a fotografiar, te van a ir a sacarte fotos. O sea, no te puede sentar mal que te hagan fotos, ¿no? Aquí tenéis la imagen de Victoria Federica tapando el objetivo de la cámara de la fotógrafa. Bueno, aquí ponen, ataca a una reportera, ¿no? Le tapa el objetivo. Aquí vemos tapándose. A ver, yo entiendo que hay informaciones que han ido contra Victoria Federica, etc. Y tiene que estar un poquito cansada de la prensa. Pero sí que es cierto que, hombre, eres influencer, perteneces a la familia real, te van a grabar. O sea, otra cosa es que manipulen las imágenes, quieran dar a entender situaciones y a ti te siente mal, correcto. Pero, al final, te van a grabar. No sé, así queda peor, la verdad. Vamos a ir ahora con esa expareja de Leticia Ortiz. Esa frase que habría pasado inadvertida. Es muy llamativa. Y además, de quién viene la frase. Ya sabemos que Jaime del Burgo ha dicho lo que ha dicho. Pero las exparejas oficiales, ¿no? Por así decirlo, nunca se han pronunciado sobre su relación con Leticia Ortiz. Y si lo han hecho, ha sido muy por encima, ¿no? No han querido profundizar en el asunto. Pero, claro, aquí viene el tema. Leticia, dicen que está siendo perseguida por su pasado. La reina tiene dos vidas, ahora vive la posterior a 2014. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, está David Tejera, que esto sí ya lo habéis conocido, ¿no? Estuvo en la cadena CNN, absorbido por Mediaset, ahora mismo no trabaja, lo que hace es escribir libro de ficción. Y este es su actual aspecto. Este sería, pues, David Tejera sin las gafas y como está actualmente. Pero, claro, todo el mundo os acordaréis de Alonso Guerrero, ¿verdad? El primer marido de Leticia Ortiz, Alonso Guerrero, dejó dicho en el libro del primo de la reina una frase lapidaria que defina a Leticia. Es que esta frase, la verdad que no se le ha dado mucha relevancia. Pero, claro, viene de Alonso Guerrero, que como sabéis, no se ha pronunciado nunca contra Leticia. No había dicho nada de Leticia, él va, pues, no quiere saber nada y ya está, le desea lo mejor, etc. Pero es que dijo en el libro de David Rocasolano, y ahí está escrito, dice, desprecio los impulsos arribistas de Leticia por alcanzar el éxito periodístico, la fama, el dinero y el éxito social. Esto está en el libro Adiós Princesa, página 63. Ahora os voy a dar otro dato, pero ahora os cuenta de la frase, ¿eh? Alonso Guerrero, desprecio los impulsos arribistas de Leticia por alcanzar el éxito periodístico, la fama, el dinero y el éxito social. Bueno, y luego queda Jaime del Burgo, que ya sabemos lo que ha dicho, ¿no? Y luego pone, Felipe solo es el cuarto de los hombres oficiales de la reina. Bueno, oficiales, aquí hay que corregir, porque del Burgo no es oficial. Oficiales son David Tejera y Alonso Guerrero, ¿no? O sea, del Burgo de momento no tenemos ninguna prueba, nos lo podemos creer o no, yo sí me lo creo, que hayan tenido algo. Ya sabéis que hay cosas que no, hay cosas que sí, pero me refiero, oficial no es. Hasta que no haya una prueba, ¿no? El caso es que Felipe solo es el cuarto de los hombres oficiales de la reina, y todos tienen la misma cosa en común. Una pésima opinión de Leticia, la prensa puede edulcorarlo y Felipe puede callar, pero si todas las exparejas formales, hombres muy discretos y serios, tienen tan mal recuerdo de Leticia, algo no marcha bien en la mujer del jefe del Estado. A ver, aquí no podemos quedar en la falacia de que porque todo el mundo diga algo, pues es ese algo, no se puede quedar en esta falacia, pero hombre, sí que es significativo que personas como Alonso Guerrero, que no se suele pronunciar, o incluso David Tejera, que también ha querido esquivar el tema, pues sí que han dejado ver que no tienen buen recuerdo de su relación con Leticia Ortiz. Luego tenemos a Jaime del Burgo, que este ya va, pues a saco, ¿no? Como se dice. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo atentamente en los comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.